La talentosa actriz cubana Nancy González ha compartido con cubactores detalles sobre su situación de salud, explicando el motivo de su ausencia en el programa Ruta 10. Nancy ha presentado dificultades físicas recientemente, lo que la llevó a tomar un receso temporal en su participación en el programa. Después de someterse a evaluaciones médicas, se descubrió que tenía un tumor benigno cerca de la segunda vértebra cervical, lo cual afectaba sus nervios y le causaba dolor agudo y problemas motores. Nancy González ha demostrado profesionalismo al coordinar con sus médicos y el equipo de producción para continuar con su participación en la novela Viceversa, y agradece el apoyo de sus compañeros de trabajo durante este proceso. Actualmente, Nancy se prepara para una intervención quirúrgica y espera recuperarse pronto para regresar a la Ruta 10 y así seguir deleitando a la audiencia con su talento. Desde Cubactores, le enviamos los mejores deseos a Nancy González en camino a su recuperación. Le brindamos nuestro apoyo incondicional. Gracias. 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 Gracias.